Hoy nos enlazamos en vivo con Javín González. Javín, adelante contigo, buenos días, ¿dónde te ubicas? Cuéntanos. Muy buenos días, Auri, amigos de Sol TV, efectivamente 8.43 de la mañana. Yo me encuentro aquí en la avenida Pablo Casals, en la organización Los Cedros, para mostrarles cómo lucen las oficinas del Reñec. ¿Por qué? Bueno, hoy se ha suspendido la tensión en todas las oficinas a nivel nacional, producto de las manifestaciones que hay en contra del gobierno, ¿no? Hay muchas personas que se están dando con esta ingrata sorpresa. Caballero, buenos días, ¿de dónde viene usted? ¿Se ha topado con esta ingrata sorpresa que está todo cerrado? Bueno, yo veo aquí en San Isidro, pero lo que pasa es que una de las oficinas es que no hay atención, ¿no? No hay nada que ver en contra de tu fío, ¿no? ¿Unico que lucha? No, pues no hay nada que ver en contra de tu fío, no hay nada. ¿Qué trámite iba a recoger bien de ahí? ¿Dónde lo necesita urgente o todavía? No, no, es urgente porque tenemos los trámites. Tenemos los trámites, tenemos los trámites, tenemos los trámites, Así como este señor, hay muchas personas que hemos visto que en el transcurso de los minutos que estamos nosotros aquí en la sede del premio de Pablo Casal, están viniendo, ¿no? Para recoger su DNI, también para revisar otros trámites. Es parte de los tragos que está dejando estas manifestaciones en contra del gobierno, ¿no? Pueden observar que al nadie, ni siquiera los vigilantes afuera, pues bueno, están, ¿sí? Los comerciantes que venden estuches para el DNI, otro tipo de documentos en este lugar, pero prácticamente también se han afectado. Caballeros, buenos días, estamos en vivo para el Sol TV. También se han afectado ustedes, porque cierra el reñeco. Ustedes también el negocio que tienen para salir adelante se afecta. Claro, pues el día a día, vivimos del día a día, todos los días. Si no hay nada, ¿qué comemos? ¿Cómo vivimos? Claro. ¿Quién está afectando? Todo esto de las manifestaciones, ¿qué opinión tiene usted? Bueno, la manifestación se da en su tiempo. Y en el tiempo, así como se da, es la pura realidad. Claro. ¿Cuánto está dejando usted de perder en un día, por ejemplo, que se ha cerrado, nada más acá el reñeco de Pablo Casal? 70, 80 solos. Muy amable. Gracias, caballeros. Bueno, no, no va a ser un buen día para él, pero usted de aquí se ha cerrado. Rellenamos nuevamente las oficinas del reñeco a nivel nacional por hoy. Solamente hay un comunitario, incluso, que se ha colocado aquí en la puerta, avisando que hoy jueves no se va a tener el producto de resguardar. O sea, el objetivo es cuidar, tal vez, también cualquier incidente que pueda ocurrir en las oficinas del reñeco a nivel nacional. Es la información que tenemos, Auri, a esta hora de la mañana. No sé si tienes alguna consulta en el estudio general. Javín, sí, importante, pues, que esta información lo tengan claro, ¿no?, los ciudadanos, para que no, de repente, pierdan el tiempo y se acerquen, ¿no?, a las oficinas del reñeco y, pues, al final no puedan hacer los trámites, ¿no? También, me imagino, importante que aclaremos eso, que los trámites que se pueden realizar vía web se pueden realizar con normalidad. Efectivamente, como podemos observar, Auri, hay muchos jóvenes, incluso, también, que están llegando aquí, preguntando, ¿no?, porque lo están teniendo, reiteramos, entonces, a todos nuestros amigos de Sol TV, que a nivel nacional las oficinas del reñeco no van a atender, producto de las manifestaciones que se están ocurriendo, ¿no? Es una medida de precaución que ha tomado la institución para evitar cualquier daño, ¿no? Entonces, ahí podemos observar más gente, ¿no?, ir a llegar y ver el documento. Entonces, un poco de paciencia, no se puede revisar directamente, un poco de definir, un poco de la renovación de este documento de identidad, entonces, hay que pedir, ¿no?, de que al menos esperen hasta el día de mañana para poder hacer otra vez. Muy buenos días, amigos, estamos en vivo para Sol TV. ¿De dónde viene usted? Llegando a La Esperanza. La Esperanza, por ejemplo, no, la Esperanza ha llegado hasta aquí a las oficinas del reñeco, a la avenida Pablo Casalsi, se ha ocupado con esta grata sorpresa. Entonces, atención, oficinas del reñeco no tienen a nivel nacional a que en Tupillo también se está acatando esta disposición. 8.47 de la mañana a audio de San Francisco de Tupillo Centrales. Somos Sol TV, siempre primeros en la información regional. Listo, Javi, muchísimas gracias por esta información. Bueno, ya lo saben, amigos, el día de hoy, pues, la reñeco no abre sus oficinas, no atiende a nivel nacional, importante para que tomen sus precauciones y de repente no pierdan tiempo y dinero, también movilizándose si tienen algún trámite que gestionar.